Este centro es bien particular porque es un centro que atendemos 24-7, no termina nunca de operar. Entonces tenemos la posibilidad de darle una educación y cuidado a hijos de mamás que trabajan en la clínica. Tenemos política de puertas abiertas, entonces pueden venir a cualquier tipo de experiencia. Tenemos espacios también que están dedicados y planificados para que ya estén con sus niños. Mi nombre es María Ignacia Díaz, soy coordinadora de centro educativo y trabajo en Vitamina ya casi 10 años. Los niños acá vienen de lunes a lunes, principalmente los de la clínica son los que utilizan el turno 24-7. Hay días que, por ejemplo, el cuarto turno hay niños que vienen solamente un día a la semana. Entonces ahí tenemos que tener un tiempo mucho más largo para contener al niño porque no viene en régimen normal como todos los niños. Entonces tenemos que tener con ellos un poco más de contención porque finalmente no tienen una rutina tan adquirida como el resto de los niños. Tengo mi otra mano, la hago bailar, las cierro, las abro y las pongo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Tenemos un par de actividades que se realizan tranquilas previo al descanso, al dormir. Y en la semana las chicas se planifican de acuerdo a nuestras orientaciones pedagógicas que tenemos mensualmente. Tenemos actividades que están iniciadas por los niños y actividades que están iniciadas por el adulto. Potenciamos mucho la autonomía, que el niño pueda elegir en distintas opciones, ofrecer oportunidades de interactuar y conectar los aprendizajes que el niño tiene previo con los nuevos. Ese es el rol que cumple el adulto particularmente. La política de puerta abierta es que el papá se involucre en la experiencia de aprendizaje del niño. Más que venir y estar, también puede estar con ellos en los espacios que nosotros tenemos diseñados para estar con sus hijos. Pero en estricto rigor la idea es que el papá se involucre dentro de la experiencia. De aprendizaje puede entrar a la sala, puede él hacer una experiencia en conjunto con el equipo.